El capítulo comienza mostrándonos a un bebé en un montón de escombros. Un agujero de oscuridad aparece abajo de él y luego cambiamos de lugar para ver que Hegles está arrastrando el cadáver de Kugles que como recordarán Shevas le arrancó el corazón para alimentar la oscuridad Hegles por órdenes de Shevas dejaría su cuerpo en un lugar en específico luego aparecería una escena de un pecador intentando entrar a una casa pero es asesinado por una subjefe la cual no se su nombre entraría a la casa junto a dos infectados donde estarían una pareja de ancianos volvemos con Hegles la cual usaría el líquido oscuro sus lágrimas y logra revivir entre comillas a Kugles gracias al líquido mencionado anteriormente en eso aparece Shevas luego de haber infectado a Esplendid. Invocaría al ángel de la vida para que use de portador a Kugles el único capaz de serlo en miles de vidas el ángel de la muerte y el de la vida se empezarían a ayudar para la purificación del mundo aunque este último se mantendría mucho más neutral que el de la muerte y mandaría a Kugles a un sitio llamado la guardería del edén un lugar donde irían solo los niños y los ancianos alejándolos de las guerras y el caos para que así una vez termine la limpieza de Shevas estos puedan vivir en paz en el nuevo mundo Kugles se quedaría ahí como un guardián de los seres puros e inocentes mientras que Shevas y sus poseídos serían los encargados de mandárselos usando el líquido oscuro en dicho lugar se encontraría el corazón de Kugles el cual fue clave para empezar con la purificación del mundo debido a lo sumamente puro que era de no ser por el corazón Shevas no podría haber empezado con todo y termina con Hegles adquiriendo el rango de subjefe mostrando su arma la cual tiene un filo de oscuridad y tiene el poder de controlar las plantas o al menos por ahora esos son sus poderes se mostró una nueva variante de infectados por así decirlo la cual no tiene lágrimas los ojos no se ponen negros pero las pútilas son azules esta variante es única de Kugles eso al menos esta la fecha el clan del Revenant hace una breve aparición en el inicio en forma de una prenda tirada que posiblemente le perteneció a un miembro los ancianos tienen un rol más importante porque son los protectores de los niños y bebés parece que se llevan a gente muy pura de corazón y eso sería todo por el día de hoy pueden poner en los comentarios de que capítulo quieren que haga un análisis y sin nada más que decir adiós